Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video personal Y bueno gente, el día de hoy les voy a enseñar como configurar la whitelist dentro de su servidor de main Esto es algo bastante fácil, bastante sencillo y bueno, si quieres saber como hacerlo, quédate aquí en Archidroid Bueno gente, como ya lo he dicho, el día de hoy vamos a hablar de la whitelist Que bueno, pues para los que no sepan muy bien lo que es esto, se los voy a explicar de manera breve y sencilla Básicamente la whitelist, o bueno, si traducimos la palabra del inglés, significa lista blanca Pues sería justamente eso, la lista en la cual nosotros introducimos los nombres de los jugadores que queremos que puedan entrar a nuestro servidor de minecraft De esta forma, nuestro servidor, si es que tiene activada la lista blanca Lo que va a hacer es que va a dejar entrar al servidor solamente a las personas cuyo nombre de usuario esté dentro de esta lista Si alguna persona desea entrar al servidor y tiene el IP y tiene el puerto correctos pero su nombre no está dentro de la lista blanca Lo que va a suceder es que el servidor no lo va a dejar entrar y le va a aparecer algún tipo de mensaje de error La lista blanca es sobre todo muy útil en servidores survival, aunque bueno, pues se le pueden dar bastantes usos Ya que nos sirve básicamente como un filtro el cual nos permite pues estar monitoreando de forma bastante eficaz Las personas que entran y las personas que no entran a nuestro servidor Y bueno, creo que con esto ya está más que explicado como es que funciona o más bien lo que hace la lista blanca Y ya depende de ti si la quieres usar o no la quieres usar o como la quieres usar pues eso ya todo es cosa tuya A continuación te voy a mostrar a como se configura Y bueno, la forma de configurar la lista blanca es muy sencillita Y es igual si lo quieres configurar en un servidor de PocketMine, de Nuket o de Minecraft Bedcock oficial Así que no importa el tipo de servidor que estés usando, este video te va a funcionar en caso de que quieras activar la lista blanca Y bueno, lo primero que vas a hacer sería activar la lista blanca Y para ello lo que vamos a hacer sería ir al panel de control de nuestro servidor Dependiendo la página que hayas usado para crear tu servidor, tu panel de control puede ser igual o diferente al que yo tengo aquí Finalmente no importa si son iguales o diferentes, lo que importa es que vamos a buscar unas opciones Las cuales estoy seguro de que las tiene el panel de control en el que te encuentres Entonces bueno, decirles que hay algunos paneles de control desde el cual se puede activar la whitelist de una manera muy sencilla Ya que simplemente es un botoncito o algo así que tenemos que presionarlo y se activa Así que si tu panel de control cuenta con un botón así pues directamente activa la whitelist y no te compliques más las cosas ya que bueno pues funciona igual En caso de que tu panel de control no cuente con un botón para activarla como sería mi caso Lo que vamos a hacer es un poquito más tardado pero son solamente unos segunditos los que nos vamos a tardar más Y bueno, lo primero que vamos a hacer sería venirnos a los archivos de nuestro servidor Ya sea que lo hagas desde el FTP o lo hagas directamente desde la página, no importa Simplemente tenemos que venirnos aquí a los archivos Y vamos a buscar un archivo el cual se llama server.properities Este archivo lo encontramos en cualquier tipo de servidor básicamente Así que simplemente pues lo buscamos en los archivos del servidor Una vez que encuentres el archivo lo que vas a hacer sería entrar a él para editarlo Y luego de eso lo que vamos a hacer sería buscar una línea la cual dice whitelist Así que simplemente dentro de este archivo vamos a buscar esa línea Y bueno una vez que lo encontramos aquí estaría pues dice whitelist Luego está el signo igual y nos aparece que está apagado si se dan cuenta Hay servidores en los que para decir que está apagado aparece en off Y hay otros que dice false, eso no interesa Simplemente pues si aparece en off lo que hacemos es cambiar, borrar lo que dice off y poner on O si en tu caso en tu archivo aparece false lo que haces es lo borras Y escribes true como te está apareciendo en la pantalla Y bueno una vez que hicimos eso ya guardamos el archivo Y nos salimos de aquí porque ya activamos la whitelist dentro del servidor Y ahora lo que sigue sería reiniciar el servidor para que se active todo esto por completo Una vez reiniciado lo que vamos a hacer sería comenzar a agregar nombres a la lista Esto lo podemos hacer desde un archivo pero es bastante difícil y bueno es bastante difícil Así que para ahorrarnos tiempo y bueno que el proceso sea muchísimo más sencillo Lo que vamos a hacer sería venirnos a la consola de nuestro servidor Y desde aquí vamos a escribir un comando bastante sencillito Que bueno simplemente tenemos que escribir la palabra whitelist así como les está apareciendo Que es toda junta y luego de esto en caso de que queramos añadir a un jugador nuevo Pues escribimos la palabra add así como están viendo en su pantalla Y luego de esto vamos a escribir el nombre de usuario de la persona Es importante que escriban el nombre tal cual como lo tienen en el minecraft Ya que bueno si no no va a funcionar Así que asegúrense de tener el nombre bien escrito porque si no no va a funcionar Simplemente hacemos eso y enviamos el comando Y bueno si no sucedió ningún error si escribimos todo bien Pues nos tendría que aparecer un mensaje que nos dice que se agregó el nombre de usuario a la lista Y en el caso de que en algún momento te equivoques O incluso te arrepientas de haber agregado a un jugador a la lista blanca Lo que vas a hacer sería pues quitarlo de la lista para que ya no pueda entrar a tu servidor Y esto también se puede hacer desde la consola y es bastante sencillo Simplemente lo que tienes que hacer sería escribir el mismo comando Que sería whitelist Y luego en vez de escribir add lo que vas a hacer sería escribir remove Como te está apareciendo aquí Escribes eso y luego escribes el nombre de usuario de la persona que quieres eliminar de la whitelist Así que bueno de igual forma asegúrate de escribir todo correctamente Y una vez que esté hecho eso pues envías el comando Y de forma inmediata pues la persona va a quedar eliminada de la whitelist Y en caso de que estuviera dentro del server pues lo va a expulsar Así que pues ya estaría ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!